Un hombre que sí, enlaza perfectamente, porque si tratáramos de reducir una obra tan inmensa como la suya a una sola palabra, esta sería el abrazo, porque de algún modo Adigio logra, mediante el lápiz, la gubia, el pincel, el color, sea sobre papel o lienzo, crear un momento que se repite en el tiempo, donde todo se abraza con todo, donde la historia del arte es un continuo abrazarse de pasado, presente y futuro, porque este es un artista revolucionario desde antes de la revolución, y su revolución consiste en el abrazo a toda la humanidad y el tiempo eterno. Así es que, Adigio Benítez, en Enlaces Cuba, y vamos a ser parte de ese envoltorio mágico que él hace con su pincel, con su lápiz, porque su trayectoria, desde el principio hasta nuestros días, y ya es una larga y fructífera trayectoria, toma los mismos temas de distintos ángulos. Esa humanidad doliente que él quiere redimir, no solo a base de pintura, sino también de actos de redención. Yo no dejaba de pintar porque estuviera haciendo un trabajo de profesor o un trabajo docente, no, yo seguía pintando y, bueno, he seguido pintando, he seguido pintando, y como yo le decía ahorita, hoy tengo dos premios nacionales, uno relativo a las artes plásticas, porque tengo el premio nacional de artes plásticas, y tengo también otro relativo a la docencia, es el premio nacional de enseñanza artística. Estos cuadros que son realizados entre la década del 90 y algunos de ya en el del 2000, este es la última etapa de mi pintura, en la cual yo hago una apropiación de obras de otros artistas del arte universal. El rompecabezas y el abrazo continúa en toda tu trayectoria y hace cómplice a la historia del arte, haciendo que una bella mujer desnuda de Modigliani se abrace a un diabelillo rojo, haciendo que Frida Kahlo, la gitana de Mariano, y una de esas bellas gorditas de Botero, sean tres sirenas bailando en el mismo mar del Caribe nuestro. La línea en tu trabajo, Arigio, si bien muchas veces le da el contorno preciso al color, formula la imagen, también tiene vida independiente, cuando el dibujo o el grabado es blanco y negro. ¡Qué placer ver esa línea blanquinegra que busca infinitos colores! ¿Cómo puedes establecer un pentagrama de notas musicales y colorísticas, tan solo con deslizar la mano, dejar que ella se sueñe a sí misma y nos haga soñar con ella? Aquí esto es un homenaje a la mujer caribeña, y el contraste es con la apropiación del torso de Belvedere que está en el Vaticano. Este otro hace más énfasis en el humor, en una escena que representa también la apropiación de una obra de Picasso, y un autorretrato de modo que se forman una pareja de gallo y gallina con las cabezas de Picasso y el autorretrato mío. En muchos cuadros yo utilizo el humor, tal vez sea algo que me queda de cuando yo trabajaba la caricatura. Yo he hecho algunos otros también en gran formato, donde la apropiación la hago más proliferada, pudiéramos decir. Bueno, porque trato de poner aquí figuras de todos los continentes de diversas épocas. No llegué a hacerlo todo, 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 porque me faltaban, por ejemplo, figuras de Oceanía, ¿no? Que no están aquí, pero está Japón, está Asia, está Grecia, está el arte cubano aquí, está aquí representado también por una figura de Lam, el arte africano. Este es lo que trata, es de hacer un, de llevar a un mayor formato, ese encuentro entre las figuras del arte universal y las figuras que son propias mías. Me parece que ese es un saliente de tu trabajo, esa posibilidad de siempre recrear y crecer y creer en ti mismo y en tu país. Bueno, lo sentimos mucho, pero ha llegado el momento de la despedida, adigio. Eso es, si nos permite salir de estas envolturas mágicas que tú tan sabiamente sabes operar en nosotros con tu palabra y con tu pintura. Pero nos consolamos en pensar que ya pronto volveremos con Enlaces Cuba y con otro artista cubano. Hasta entonces, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Volvemos a Enlaces Cuba con Adigio Benítez y a ver qué nueva sorpresa nos tiene, porque este artista crece por minutos, cada etapa de él siendo mejor que la otra. ¡Veamos! Cuando triunfó la revolución, que se estableció todo un sistema de enseñanza artística, porque se hicieron en las provincias escuelas de arte, que donde estaban artes plásticas, estaba la música, estaba la danza, etc. A partir de ese momento hubo graduaciones, donde fueron surgiendo artistas jóvenes, pero de un gran valor, de mucho talento, que son hoy reconocidos. Estos, como bueno, puedo mencionar muchos, está Pedro Pablo Oliva, Roberto Favero, Nelson Domínguez, Flor Afón, Zayda del Río. Pero, posiblemente, si no hubiera sido por la creación de la Escuela Nacional de Arte. Tal vez algunos, de todos modos, hubieran surgido como buenos artistas, pero pienso que muchos de ellos no iban a tener la oportunidad de estudiar y de hacerse artistas, porque en la Escuela Nacional de Arte eran becados y no tenían que pagar nada. Todo se les costeaba. Y muchos de los jóvenes que estaban en provincias, muy pobres, iban a tener que trabajar en algún central azucarero, o en algún lugar para mantenerse él, su familia, y no hubieran podido venir aquí, a la capital, a una escuela como esa, que era una escuela que no era solamente para las artes plásticas, sino que tenía varias facultades. El caimán es un animal muy popular en Cuba. Yo utilizo ese personaje cubano para hacer contraste con otras figuras, figuras de apropiación del arte universal, o figuras, muchas veces, figuras de mujeres, donde hace un contraste la belleza de la mujer cubana. Este fue el primer cuadro que hice con un caimán. Esta es mi hija, la mayor. Este cuadro lo tiene mi hija en su casa. La isla de Cuba, cuando yo era chiquito me la ponían en la geografía, la isla de Cuba, y abajo ponían un caimán, que se parece mucho a la isla de Cuba. En este caso está la Virgen de Durero, que está bastante transformada, porque la Virgen de Durero no es una sirena, ni tampoco tiene alas, ni tampoco tiene traje de baño, una trusa. El caso es que esto es una escena de aquí de Cuba como una isla, donde aparece acompañando a esta figura el caimán. Pero bueno, hay otros animales también. Aquí está la zarigüeya. No lo hay en Cuba, pero es un animal muy interesante. Estas vacas están hechas a la manera de papel, papirofléxica. Aquí está el diálogo simétrico, se llama, donde hay un pájaro normal y un pájaro de papel. ¡Suscríbete al canal! ¡Volvemos! La obra es un reflejo de uno mismo. Y aunque uno lo quiera o no, creo que la obra es como una ventana de tu alma también. Nuestra cultura parte también de nuestra idiosincrasia, de nuestra nacionalidad. Muchos artistas han dejado de ser locos porque han sido artistas. Yo sí creo que la historia del arte en general me ha servido de mucho. O sea, el conocimiento de la historia del arte desde sus inicios hasta el arte más contemporáneo y más actual. Después del triunfo de la ilusión, uno ha tenido la posibilidad de exponer en todo el mundo, de mandar su obra para aquí y para acá. Todas las cosas que me nutren tienen de alguna forma una pequeña raíz en la comunidad cubana. En la comunidad me refiero a la manera de ser, a la idiosincrasia. Dicen que el arte es el alma de los pueblos y yo creo que realmente es cierto. Ya están ustedes aquí, me agarraron con las manos en la masa. Es que estoy entretenidísimo leyendo este libro de Adigio Benítez. Pero nada, bienvenidos a Enlaces Cuba, esta vez con Adigio Benítez.